Señorita, por favor, devuélveme ese dinero que es mío. Ay, pero ¿qué te pasa, mujer aventurera? Este dinero que está aquí es de las obras de caridad que hicimos la semana pasada con el padre. ¿Y a usted cómo se le ocurre de salir en esas fachas? ¿Acaso no se da cuenta que está dando mal ejemplo a las demás niñas? Pues, este lugar es una residencia decente y viven personas con prestigio, no como usted. Joven, usted está equivocado. Y más bien dígale a su hermana que me devuelva ese dinero. Y esto sí es de ella. Ay, por supuesto que no. Esto de aquí es de ella. ¿Cómo se te ocurre, hermanito, que yo voy a andar a cargar eso? Tranquila, hermano. ¿Sabes una cosa? No perdamos el tiempo con esta mujer de la calle. Mejor vamos a rezar por la paz del mundo. Acompáñame a la iglesia. Tienes razón, hermano. Porque no me gusta que te juntes con este tipo de personas. Vamos. Pero devuélvame mi dinero. ¡No se vaya! Buenos días, padrecito. Mira, aquí le traje a mi hermanita para que usted la siga instruyendo con la palabra. Buenos días, hijos. Y no te preocupes que yo voy a tratar de inculcarle todo lo que conlleva la palabra del señor. Sí, por favor, padrecito. Porque yo quiero que mi hermanita sea una muchacha decente, de bien, no como otras que andan perdidas por la calle. Ay, así es, padrecito. Yo me encargué de decirle a mi hermanito que me encanta que usted me siga instruyendo. Pero, además, me gusta mucho colaborar en la iglesia y con usted. Muy bien, hija. Sí me gusta. Siempre confíe en ti. Y no te preocupes por ella que quede en muy buenas manos. Bueno, padre, nos vemos más tarde. Ve con el señor, ¿eh? Hermanito, yo voy a ir a la casa en cuanto me desocupe con mi padre. Nos vemos. Cuídate. Adelántame. Claro que sí. Y, bueno, Nicole, dime. Trajiste los globitos que te los pedí para que te dieras tan ex. Ay, mi amor, es que no los traje. Al momento que estaba saliendo de la casa con mi hermano, tropecé con una vecina y se me cayeron. Obviamente tenía que disimular enfrente de él porque no quería que piense mal de mí. Pero tú tranquila. Pues no nos queda más que hacerlo sin globito. ¿Qué te parece? No, no, mi amor. Yo nunca lo he hecho sin globito y la verdad me da mucho miedo. No quisiera. No te preocupes. Estas canas no son el mal. Tú tranquila que no te va a pasar nada, ¿sí? No, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, mi amor. Hermana. Adelántate. 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 ¿Cómo está, padrecito? Vine a recoger a mi hermana. Y, bueno, cuénteme cómo se comportó el día de hoy. Muy bien, se comportó excelente, como siempre, por eso te voy a pedir de la manera más comedida que la sigas trayendo para seguirle enseñando más sobre la palabra del Señor. Nicole, adelántate un momento, quiero conversar algo muy importante con el padre. Claro que sí, hermanito. Padre, le aseguro que voy a venir más seguido a visitarlo. Con permiso. Está bien. Bueno, padre, yo quería arrojarle de favor que aconseje mucho a mi hermana. Lo que pasa que tenemos una vecina que es una persona muy, muy aventurera. Anda en malos pasos y yo no quiero que Nicole siga ese mal ejemplo. Tranquilo, Stanley. No te preocupes por nada de eso. Sí, que yo me voy a encargar personalmente de inculcarla porque Nicole está por el buen camino. Muchas gracias, padre. Con permiso. Adiós. Si supieras. Ahora sí vengo a que me devuelvas mi dinero. Ten, esto es tuyo. Del dinero que tú estás hablando es mío. Bueno, es de la iglesia porque es de unas obras de caridad que estamos realizando con el padre. Así que no sé de qué me estás hablando. Eso es mentira. Tú sabes muy bien que ese es mi dinero. Se nota que es Halloween porque las muesquetas abundan por esta ciudad. Ay, mejor no le voy a hacer caso al comentario que me estás diciendo. Mejor me voy a ir a la iglesia porque a mí me encanta ir a estar con el padre. Además, me gusta ayudarle en todo lo que él hace. ¿Te encanta ir a la iglesia o te encanta el padre? Oye, ¿pero qué estás diciendo? Cállate que te puede escuchar alguno de los vecinos. Mi hermano está a punto de llegar. ¿Sabes qué? Toma, toma, quédate tu dinero y ya. Hagamos como que no pasó nada, ¿sí? Nicole, te hablé claramente que no me gusta que te juntes con esa persona. ¿Y usted qué hace aquí? ¡Largo! Hermanito, lo que pasa es que me la topé por casualidad y como se atrevió a dirigirme a la palabra, no me quedó de otra que contestarle. Tú sabes que yo no soy así como ella, pero sobre todo tengo que ser muy educada. Qué vergüenza que esté aquí. Mira nada más cómo está vestida. ¿Qué dirán los vecinos de nosotros? Usted en vez de estarme juzgando, mejor ocupe su tiempo y su lugar en cuidar a su hermana, porque de ella sí se va a sorprender. Con permiso. Nicole, ¿me puedes explicar qué quiso decir esa mujer con que te cuide más a ti? Hermanito, no le hagas caso. Tú sabes que las mujeres como ella de la vida alegre dicen cualquier tontería. Además, se nota luego que es una desocupada, por eso está inventando cosas de mí. Mejor me voy, porque el padre me llamó hace un momento y tengo que ir a ayudarle con unas cosas de la iglesia, ¿sí? Está bien, Nicole. De verdad, me llenas de orgullo. Nunca he visto a una mujer tan buena como tú. Y claro, ve, nomás ayudarle al padre. Adiós, hermanito. Nos vemos más tarde. Que te vaya bien, hermano. Adiós, hermano. Adiós, hermano. Gracias. ¿Qué tienes, mi amor? Te veo extraña. ¿Te pasa algo? Mi amor, es que estoy muy preocupada. Los vecinos me han juzgado por mi apariencia, en especial el joven Stalin. Que me ha visto así, vestida con mi falda, con mi puper. Tú sabes que a mí me encanta estar así, pero ellos lo ven muy mal. Me ha hecho creer que eso es ser de una mujer de la calle. ¿Pero por qué me has contado esto? Ese tipo se la va a ver conmigo, esto no se va a quedar así. No, no, mi amor, tranquilízate. Mira, si no te conté esto es porque no sabía cómo ibas a reaccionar. Pero me sorprende de ellos que van a la iglesia y más bien ofenden al prójimo. Ellos son los que pecan más. Estoy muy decepcionada. Pero ojalá algún día se den cuenta del error que están cometiendo. Y el señor, en realidad, los perdone. Tienes razón, mi amor. Pero tú no debes dejarte llevar por las malas ofensas de los vecinos. Eres una mujer increíble y eres muy maravillosa. Menos mal que mi esposa era la del mal ejemplo. Primo, voy a encargar de quitarle la venda de los ojos a Stalin. Stalin, necesito hablar contigo. Sabes que yo no tengo nada que hablar contigo, es mejor que te largues. Pues me vas a escuchar quieras o no. Tú y tu hermana hablaron mal de mi esposa por cómo se vestía. Y por andar revisando la pelusa del ojo ajeno, nos dieron cuenta que tenían una viga atravesada. Mírala a tu hermana. ¿Qué? No, no, no. No, no. Ella no puede ser mi hermana. No creo que me va a dar algo. No, no. Nicole, tú no me puedes hacer esto. Nicole. Pues te la hice, hermano. Tendrás que aconsejarla bien. No puedo creer. No creo que hayas caído tan bajo. Te he enseñado muchos valores y principios y me pagas así. ¡No! Pero ahora me van a escuchar. Suéltame, Edgar. Me estás lastimando, por favor. Y ahora quiero que te largues de aquí. No quiero volverte a ver por mi comunidad. ¿Me oíste? Edgar, por favor, escúchame. Tú debes hacerte cargo de este niño que estoy esperando. Mi hermano cuando se entere me va a botar de la casa. Además, tú has sido el único hombre que yo, con el que yo he estado. A mí no me vas a cargar ese bebé. Porque yo cómo sé que solo has sido conmigo quien has estado. ¿Ah? Edgar, no puedes tratarme así. Yo te demostré que el único hombre de mi vida ha sido tú. Con ustedes dos quería hablar. Y usted explíqueme cómo se atrevió a abusar de mi hermana. ¿Cómo es eso de que ella está embarazada? A mí suéltame. ¿Quién me garantiza que ese niño es mi hombre? ¿Acaso solo has estado conmigo? ¿O qué? Ahí se arreglan entre ustedes. Y esto lo va a pagar muy caro, padre. Acuérdese de mis palabras. Y tú. No. Vamos para la casa. No, 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 no. Pablo, estamos muy arrepentidos. Todos nos hemos visto en la necesidad de venirte a molestar aquí hasta tu casa para pedirte disculpas por la manera en que te hemos tratado estos tiempos. Se ve que eres una buena persona y yo creo que no debemos juzgar a las personas por su apariencia o manera de vestir. Así es, Paulette. De mi parte yo estoy muy avergonzada por cómo te he tratado últimamente. Pero esta lección que me está pasando me ha dado cuenta y me ha hecho reflexionar y pensar que tú eres una gran mujer. Es más, quisiera que aceptes mis disculpas porque lo digo desde el fondo de mi corazón. Bueno, no hay que juzgar un libro solo por su portada. Y qué bueno que se hayan dado cuenta de la realidad en que estamos viviendo. Y que vean que yo no soy una mala persona. Más bien quisiera ayudarlos y quisiera compartir una amistad con ustedes. Y Nicole, pues lamento por lo que estás pasando. Pero si necesitas de mí, yo estaré dispuesta igual para ti. Y claro, acepto sus disculpas. Y quiero que sepan que la vestimenta no va con la persona. Entonces no te quitamos más tiempo y de igual manera cualquier cosa que tú necesites no dudes en buscarnos. Con permiso, nos retiramos. Bueno, gracias al señor que tarde o temprano se dieron cuenta de las cosas. No todo el que se viste de luz alumbra, ya que cuando descubrimos el interruptor de su interior, definiremos el grado de oscuridad.